hola bienvenidos a mi canal esta vez os voy a traer un jabón de glicerina de hojas otoñales con colores naturales tenemos aquí la glicerina moldes para hacer hojas y otras cositas ya veis otras hojas frutos bien tenemos pimentón dulce tenemos aquí cúrcuma ya es que vamos a utilizar esto de colorante canela también y el café esta vez lo traigo líquido es un concentrado de café también valdría en polvo pero bueno prefiero el para echarse un café esta vez bien y esta glicerina que va a ser la que haremos para la pastilla con esta primera glicerina vamos a partirla y vamos a hacer los los adornitos vamos a decir que para la pastilla de glicerina vamos a utilizar 125 gramos más este poquito que lo calculáis a ojo nada un poquito si os hace falta más cortes un poquito y lo añadís ya veis si hacemos al baño maría como siempre y vamos a echarle de esencia manzana roja y alcohol para que no salgan burbujitas bien tenemos la primera caliente primera parte de silicona caliente vamos a ir por colores primero vamos a utilizar el pimentón rojo valdría pimentón o páprica y es bueno suelten un tono rojizo cuando cuando se mezcla otoñal pero rojizo después también nos valdría el jugo de remolacha para hacerlo o el carmín en polvo pero bueno más natural sería remolacha o el pimentón o páprica si removamos bien nada me quedo muy poquita cantidad voy a echarle más voy a echarle más si saliera muy oscuro pues sería cuestión de añadirle un poquito de de glicerina y ya está de base de jabón bueno no muy rojizo pero bueno si tirando a rojo sale marrón tirando un poquito a rojo vamos a utilizar ya los moldes este para hacer nueces bellotas vamos a hacer este por ejemplo y la bellotas y la bellota así lo he calentado porque se solidifica muy rápidamente es lo malo de trabajar con tan poquita cantidad trabajar con mucha más cantidad pues pues no se solidificaría tan rápido bien ahora vamos a utilizar la canela he vuelto a fundir glicerina y con un poquito de la glicerina más la canela haremos otro color y para el tono de marrón de la canela también podríamos utilizar bueno aparte de la canela y el café molido el cacao en polvo nos vale también eso ya serían para tonos marrones diferentes marrones el café molido cacao en polvo y canela en polvo aunque eso esta vez el café lo traigo en líquido bueno seguimos haciendo más hojitas que no nos llegó hacer más cantidad calentar más glicerina puedo ir contando los las propiedades de este jabón que aunque no lo parezca que simplemente estamos utilizando decolorante pero esta tanto la cúrcuma como el café como la canela o el pimentón tiene sus propiedades por una parte la glicerina la glicerina tiene una hidratación profunda junto con el coco que le vamos a añadir más tarde añadir manteca de coco muy poquita cantidad además la manteca de coco nos aportan vitaminas A y E que ayudan a reparar y proteger la piel seca o dañada a mayores le vamos a añadir vitamina E porque porque es un unas pequeñas gotas nos ayudan a conservar un poco los colores que no se nos deterioren tan rápidamente además de que le dan una nos dan una vida más larga este jabón ahí y ya el que nos queda por echar la cúrcuma vamos a ver muy poquita necesito de cúrcuma porque va a ser simplemente para la calabaza quería poner una calabaza pequeña bien seguimos con las propiedades la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias antioxidantes lo que hace ideal para calmar irritaciones en enrojecimientos o inflamaciones también nos ayudan a mejorar el tono de la piel y a combatir los efectos del envejecimiento gracias a su capacidad antioxidante por otra parte el café y la canela nos dan suavidad y una ligera exfoliación eso sería si el café lo echara en en lo que es el sin hacerlo líquido en polvos ahí estamos quitando ya las hojitas que ya se han enfriado ya digo que sí que es poquita cantidad se enfrían enseguida se endurecen enseguida vamos a quitarlas ya y seguimos que más el por otra parte la la aroma el aroma que vamos a utilizar de manzana roja pues es revitalizante y relajante a la a la vez aporta es un aroma fresco y dulce y bueno también la cúrcuma del coco son antibacterianos hay que recordar que más bueno lo que hace que este jabón que es un jabón suave y es adecuado para todo tipo de piel incluso para las pieles sensibles o secas gracias a que tiene ingredientes naturales y su poder hidratante da una comida una hidratación nutrición calma la piel irritada y el aroma delicioso que lo hace ideal para el uso diario o porque no para un regalo puedes hacer este jabón y regalarlo quedaría es un yo creo que genial es un jabón muy completo es totalmente natural utilizando ingredientes naturales si quisierais incluso no tendrías que utilizar la vitamina e ya es opcional yo se la he hecho porque me gusta que conserve más tiempo el color que no se le vaya con el tiempo bueno ahora que tenemos esto listo de las hojas vamos a terminar con la calabacita ahí necesitamos un poquito de jabón que esté líquido porque esto que se funda un poquito más rápido a ver si me llega con este poquito ya veis se calcula bastante bien con la proporción de jabón a utilizar va a sobrar nada muy poco igual quizás me sobre del otro ahí y ya está dejamos mientras va enfriando la calabaza vamos triturando o cortando en trocitos pequeños siempre y lo más uniformes posibles el otro base de glicerina bien ya le he echado bueno en realidad no le he echado con lo que quedaba de cúrcuma en la en la olla ya le ha llegado para teñirse lo que he hecho es echar el resto de de limpiar las hojitas y la calabaza las he echado aquí a fundirse también ahora de coco mirar que poquita cantidad porque para 125 gramos de base de jabón voy a utilizar de un cuarto a media cuchara más o menos entre un cuarto y media cuchara así le llega además que el jabón digo jabón el coco nos hace que nos salga más espumoso el jabón así y retiramos ya removemos bastante bueno que el coco se funde y ahora vamos a echar la vitamina e y de vitamina e le vamos a echar 25 gotas para 125 gramos de base de glicerina y ese es el cálculo 25 gotas removemos y ahora de la vamos a añadirle un poquito más de café para buscar un color más un poquito más apagado no tan anaranjado más recorrido más que me recuerde un poquito más el otoño bien separamos ahí a un ladito y vamos a echarle ahora la esencia aceite dio aceite esencial no esto es esencia de manzana roja y le echamos 25 gotas o si queréis unas poquitas más pero 25 yo creo que está bien de 25 a 50 es para darle el aroma así removemos bien le echo un poquito más de canela para buscar el color ese que busco y ahora en el molde le vamos a echar pulverizar alcohol de 96 con un atomizador pulverizáis y echamos la base de jabón hasta arriba y ya lo decía creo que me va a sobrar de este pero bueno este lo he hecho en otro hueco del molde y me queda para aprovecharlo también bien ahora aquí en con mucho cuidado porque aún no se ha hecho capita arriba en el jabón con mucho mucho cuidado si tenéis pinzas mejor yo lo hago así porque estoy acostumbrada y no me acostumbro a las pinzas pero yo creo que son mejor las pinzas eh para que no se nos caigan las no se nos hundan las flores las posamos con mucho cuidadito con mucho cuidadito ya veis que está líquida la base que aún no ha hecho capita ahí así sin insistir mucho y así con el resto de las de la decoración a ver la calabaza que ya pesar un poquito más aquí en la esquinita hoy se hunde un poquito bueno vamos a poner el resto de hojas ahí llenamos todo de hojitas bueno llenamos tanto que se nos ha desbordado un poquito aquí arriba de jabón pero para esto tenemos una solución ya veis este trocito cogemos un cuchillo o como tengo yo esta espátula para cortar y desde la parte de abajo hacia arriba pero apoyándolo cortamos así a ver como ha quedado uy aún sobresale un poquito vamos a cortarle por aquí recortamos otro poquito parece que se ve que hay una hojita que no estaba bien sujeta pero no pasa nada a ver cortamos ahí bajamos ahí el exceso esa hojita que me había caído pero bueno la vuelvo a poner por aquí aún aún está blandita un poquito la hojita al ser tan pequeña nuestro jabón otoñal de colores naturales nunca mejor dicho entre la el café la cúrcuma la canela y el pimentón pues muchas gracias por ver el vídeo por estar ahí y chao gracias 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 gracias